Así es, Valentina Televidentes, nos encontramos en la oficina de pronósticos del IDEAM y lo que ustedes están viendo en sus pantallas son los mapas del día de hoy, del estado del tiempo durante lo que será todo el día en la región andina y aquí en Bogotá, en el mapa que estamos viendo a la derecha, vemos que parcialmente nublado está el cielo en la ciudad de Bogotá, una temperatura de 9 grados centígrados, pero para que nos amplíen un poco esta información y nos cuenten sobre cómo va a estar el pronóstico del tiempo durante este primer puente festivo del año, yo me encuentro con el coordinador de pronósticos del IDEAM que nos va a contar un poco sobre qué va a pasar en Bogotá y en Cundinamarca específicamente para todos los televidentes que se disponen a viajar durante este primer fin de semana y puente festivo del año. Muy buenos días, un cordial saludo. Primero el día de hoy tendremos unas condiciones lluviosas hacia la región pacífica y en sectores del centro y oriente de la región amazónica, algunas lluvias muy puntuales en el centro y norte de la región andina, estamos hablando de los departamentos de Santander, Antioquia, eventualmente el norte de Cundinamarca y sectores puntuales del eje cafetero, condiciones muy secas para la región caribe y la orinoquia. Ese panorama en estas dos regiones sería similar para el fin de semana, se incrementa un poco la nubosidad y las lluvias, especialmente para el día de mañana sábado hacia el departamento de Cundinamarca en Bogotá, es probable que tengamos algunas lluvias muy puntuales el día de mañana, el día más lluvioso tal vez de los tres y condiciones muy secas para la región caribe y la región de la orinoquia. Recomendaciones para las personas que se disponen a viajar, sabemos que Bogotá sábado, domingo y lunes va a llover, mañana va a llover mucho más que todo el resto de los días, pero recomendaciones de pronto para las personas para evitar cualquier tipo de contratiempo durante sus viajes en la carretera y también para que el clima no les vaya de pronto a dañar el paseo. Sí, si bien estamos en el inicio del año que es asociado con condiciones mayormente secas, aún todavía hay unas zonas del país con probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra, especialmente hacia el occidente del país, en la región pacífica, en algunas zonas muy puntuales del eje cafetero, sectores de Tolima, de Santander. Es probable que en el transcurso del fin de semana se registren allí algunas precipitaciones, entonces estén atentos al monitoreo de las condiciones meteorológicas y también a las condiciones que emitan las autoridades respectivas. Bueno, y para las personas que se disponen a viajar hacia la región Caribe, que como usted lo mencionaba, va a estar prevaleciendo el tiempo totalmente seco, eso quiere decir que vamos a tener climas muy cálidos, también hay familias, como lo hemos visto en nuestra emisión, que se disponen a viajar hacia esta zona del país, recomendaciones para estas personas, teniendo en cuenta que va a haber mucha radiación y demás. Sí, indudablemente tenemos hacia la región Caribe, el centro y norte de la región, condiciones muy secas, incremento de la temperatura, especialmente en el transcurso de las horas de la tarde, incremento de radiación solar y en la zona marítima, incremento del viento y del oleaje. Bueno, muchísimas gracias, ya saben a todos los capitalinos que se disponen a viajar durante este primer puente festivo, van a haber lluvias en la ciudad de Bogotá y también en toda la región andina, pero la región Caribe va a estar con temperaturas totalmente cálidas. Gracias. Gracias.